Hola chicos, eh, bueno, vamos a jugar una partida A ver qué onda ¿Ustedes sabían que se puede jugar en la compu ahora? Eh, lo probé el otro día, pero como que no me andaba tan bien, no sé por qué Eh, por ahí mi computadora es una mierda, o no sé, pero... Cuestión que nada Eh, para hacer live por ahí sí sirve, pero no sé Por ahora no voy a hacer live porque, ¿quién lo va a ver? Eh, pero cuestión que nada, eh Me gusta más esto de grabar y después subirlo porque Tenés más margen de editar y todo eso O borrar lo que no te gusta y todo eso, así que Eh, y nada Tal vez más adelante haga live, pero ahora no Eh, cuestión que nada Bueno, eh, creo que voy bien Voy a esperar porque en un comentario me dijeron que nunca tengo que tirar todo Así que siempre hago eso Bueno, eh, mi internet anda mal, así que no sé Eh, no sé, ahora me empezó a andar mal Antes no andaba mal Pero bueno Eh, voy a seguir Por ahí gane, qué sé yo Voy a tirar este, voy a tirar este Lo, no sé, lo, no sé No, no sé ¡Gracias! Bueno, creo que voy bien ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, gané No pensé que me iba a servir Esa ballesta o algo No sé cómo se llama Y nada, me sirvió Así que re bien Bueno, ven que Si lo planeo bien, puedo ganar Pero bueno Nada, eso chicos Saludos